Bueno, para analizar este filme, que está dividido en tres partes y está en la plataforma de HBO, Love Has Won, como que algo así, el amor ganó o el amor ha ganado, ha vencido, vamos a hablar con un experto porque tiene tantas aristas y es a partir de lo conductual, a partir de lo psicológico, a partir de hasta de la neurociencia y nuestro querido amigo es también un experto en el tema de la neurociencia, pues vamos a analizar este Love Has Won de Hannah Olson, que uno hurgando su filmografía pues no ve grandes cosas, grandes títulos más que este trabajo que está muy bien hecho, la verdad que aquí hemos coincidido antes de pensar la grabación en que está muy bien hecho y trata de una mujer común y corriente que lidera una secta, eso es, una mujer que se presume, presume uno común y corriente, que lidera una secta y el documental trata de esa secta hasta dónde, hasta dónde se estira esa cuerda, esa cuerda de esa secta y hasta dónde está la influencia de lo que se podría conocer hasta como el inconsciente colectivo, emulando un poco aquel maravilloso tema de Charlie García, pues bueno, el doctor Mario Sánchez está con nosotros y vamos a hablar de este filme, ¿cómo le va? Bueno, me va bien, gracias querido, me va mejor que a la gente de esta película, eso es fácil, eso es fácil, ahí es fácil. No, cuando alguien me hace sentir normal, tiene que revisarse, y esa gente todos me hicieron sentir normal. Exactamente, ya para iniciar, y es una secta, señores, del pleno siglo XXI, es una secta formada, aupada, acunada, que creció bajo el influjo de las redes sociales, también hay que decirlo. Doctor, hablemos de esto, hablemos de esto, de qué pasa, qué pasa con ella, con la lideresa del grupo y qué pasa con el grupo. Pero vamos, de una vez, no hay ningún suspenso, usted quiere quemarlo. No, 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 déle para ella, o hacemos una sinopsis. No, ella no es normal, esta señora no tiene nada de loca, no tiene absolutamente un pelo de loca, pero sí se pudiera considerar, en términos modernos, que era seguramente neurodivergente. Esto quiere decir, y esto es algo que ustedes van a, son mucho más jóvenes que yo, ustedes van a ver que en los próximos 30 años, la psiquiatría, con poco de suerte, va a perder lugar, y el problema en tanto, la problemática en términos neurológicos va a tener cada vez más lugar, vamos a empezar a entender que lo que la psiquiatría se apropió eran situaciones que eran neurológicas y no psiquiátricas, y hay una diferencia que es realmente, pero eso es otro chavo. En todo caso, esta señora sí tiene una anorexia nerviosa, muy joven, lo dice en la película, está detallado, la madre dice que a los 14 años le encuentra comida en la habitación, que tenía efectivamente, y que tiene un tema con su peso, y que tenía un tema difícil ya con la hermana, y que le iba mal en el colegio. Entonces, desde un punto de vista de que está en neurociencias, es un poco, siguiendo lo que va siendo la evolución, que una persona tenga dificultades escolares, es un signo de una situación que no está funcionando, como no tiene que funcionar, que una persona tenga un trastorno alimenticio, evidentemente, es una situación neurológica también. Entonces, esto comienza más bien con esta mujer, que en un momento muy particular, toma la decisión de irse, y dejar un niño... ¿Tres hijos? Sí, hijos. Lo aclava el hijo a la hija. ¿Tres o dos? No, tres hijos. Tres, dejó tres. Tres. Y... Pero salen dos en el documental. Salen dos en el documental. Y que va, no a cualquier lado, va en la búsqueda de un tratamiento. Y eso está denunciado varias veces y de manera muy consistente. Y eso es extremadamente importante, y eso es extremadamente moderno acerca de la legalización del cannabis en el mundo. Ustedes ven ahí lo que le pasa a un grupo de gente que fuma cannabis permanentemente, consistentemente, sostenidamente, y efectivamente ven como el cannabis que pareciese o pudiese ser una droga inocua como esta misma, no lo es para nada. Es extremadamente activa, es muy potente, muy potente, y logra cosas, un efecto acumulativo cada vez más inquietante que lleva a la gente efectivamente a perder pie muy, 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 muy duro. Sobre todo cuando tiene una neurodivergencia a la base. O sea, lo que esta mujer vive es lo que hemos enunciado mil veces en otros, comentando en otras películas. Es como lo propio de la adicción, lo que se puede pensar como una adicción, es un beneficio, el sujeto siente un alivio, pero lo que va sucediendo es que va perdiendo cada vez más el control de lo que está pasando y su cerebro está cada vez más perturbado, porque lo están perturbando, a la buena redundancia, en cosas esenciales como la capacidad de poder frenarse, de poder calmarse, realmente hay funciones del cerebro que dejan de existir, simplemente el cerebro cuando quiere frenar no lo logra más. Entonces, el fruto de la historia, que es efectivamente esta señora, es esta mujer, lo que le pasa a ella, es alrededor de eso, que se teje todo lo que va a ir pasando y que podemos ir comentando más lentamente, es que ella, desde el principio, tiene una neurodivergencia, que no es una psicosis, no es un problema de locura, para nada, es un problema neurológico menor, como se ve en tantas anoréxicas, como se ve en tantas... Es gente que no tiene en ningún momento una... Una alucinación... El desencadenamiento de una psicosis, que es un proceso que hemos visto en muchas otras películas, que es una cosa progresiva, donde comienza con una centralidad, el tipo empieza a tener signos alrededor que empiezan a ser para él significativos, esto se ordena, tiene el significado, la persecución que viene detrás, la respuesta delirante, aquí no hay nada delirante, todo es delirante del principio, todo es insostenible, pero no hay un delirio, un delirio es una cosa construida que lleva efectivamente a que algo pueda... Y como lo decíamos rápidamente, en todo el grupito, hay un solo psicótico, y cuando ustedes quieran lo develamos, pero hay uno solo, no hay dos, uno solo, y es muy claro, dentro de todo el grupo hay un solo tipo de... Eso se identifica muy claro. Usted decía algo, José lo decía al principio, me hacen sentir normal, uno pensaba, sin tener estos conocimientos por supuesto, que estos chicos, estas chicas, que siguen a la madre, la madre, ¿cómo es? Madre Dios, Mother God, Mother God, así que le decían a ella, Mother God, el culto de la madre de Dios, de la madre de Dios, así que se llamaba el culto que ella erigió, ¿tenían alguna perturbación seria, algún trauma? Bueno, trauma quizás tienen, pero uno hablaba de un estado, yo pensaba que era un estado hasta delirante, pero, pero, a ver, la película exacto, el documental comienza en Colorado, en Colorado, donde se encuentra la policía, el cuerpo de una mujer, que hacen el cadáver de una mujer, siguiendo una denuncia, y todo este grupo de personas, que tú dices, pero aquí hay algo raro, esta gente debe estar un poco alienada, por lo menos, encuentran una mujer momificada, y esta mujer momificada, y a partir de ahí, entonces se habla de ella, y se habla de este culto, entonces yo le decía, antes de la grabación, doctor, que estas personas, hay algo que me llama mucho la atención, y es que necesitan como un sentido de pertenencia, constante, yo eso lo veo, lo veo, todos, todos, necesitaban pertenecer a algo, pero urgentemente, pero, a toda costa, pero urgentemente, y es algo que yo siento, todos tenemos un deseo de pertenencia, pero el, el deseo de ellos, de pertenencia, me parece que es, algo muy perturbador, ¿qué usted dice? Perturbado, más que perturbador, esto es, seguramente, hay un solo psicótico, de lo que nos muestran, todos los demás, son tan neurodivergentes, como la madre de Dios, y el único que no lo es, es el primer padre de Dios, al cual echan, para poder proseguir, con esta locurita que están teniendo, porque el tipo les arruina la cosa, diciendo, mire, yo estoy fumado, yo soy un drogadicto, todo lo que tú quieras, pero, tú no eres la madre de Dios, de un carajo, tú no eres el padre de nada, yo tampoco, de hecho, estamos fumados, estamos drogados, punto. Exacto, ese chico, ella, ella tenía una peculiaridad, para quien no ha visto el documental, de que, la madre de Dios, de que, tenía sexo, con la persona que le gustaba, ella le daba un nivel de ascendencia, y decía, tú eres el padre de Dios, y con él tenía una relación, el primer, uno de los primeros padres de Dios, era un tipo, que venía de una, tenía una, una formación de administrador, de Nueva York, exacto, de Nueva York, y eso, el tipo tenía, y él se constituyó, en el tesorero, por así decir, administrador, de la secta, que recibían donaciones, y él era el administrador, el que manejaba el dinero, luego llega, este segundo padre de Dios, que es el que dice el doctor, un joven, que, se da cuenta, de lo que, que venía él, él era usuario de drogas, y estaba, había salido de eso, exactamente, y seguramente, por esta calidad, él ya había utilizado, las drogas, exactamente, como tentativa de terapia, curiosamente, y dice, yo que pensaba salir, me encontré aquí, me empecé a drogar, como nunca, y ella, entonces, empiezan a hablar, detrás de Dios, qué sé yo, cuánto, y dice, espérense, tú no eres Dios, aquí lo que estamos, es todo desarrebatado, el tipo, durante un tiempo, sí lo sigue todo, y a cada momento, el tipo, cuando quiere, despierta, él nunca perdió, la diferencia es esa, es, en un cierto punto, el que no es realmente, neurodivergente, que simplemente, tiene una cosa mucho menor, dice, pero hermano, estamos claros, que estamos todos locos, yo me estoy drogando, yo me estoy drogando, porque a mí me pasa, pero yo digo, esto es una mesa, y no un cocodrilo, entonces, y el que tiene una neurodivergencia, más marcada, como es el caso de esta señora, y el que toma, la idea, y en algún momento, ella vuelve, al final, muy al final, curiosamente, seguramente, donde se droga, mucho menos, porque el tema de la plata, y todo lo demás, y está tan enferma, la deja drogarse menos, y empieza a dudar, y llama a su familia, cuando frenan, entonces, ¿de qué se trata, la obra, como diría, de lo que hace, el consumo de drogas, lo que hace, el hecho de tocar, un neuromediador, que se llama GABA, sistemáticamente, permanentemente, adentro de un cerebro, donde efectivamente, la gente, toda esa gente, que estaba necesitando, y de los que salen al final, ustedes vieron, que no hay ninguno, que se convirtió, en el director, de Cambridge, o de Harvard, tanto, uno está vendiendo, no sé qué, los tipos siguen, con una cosa de, disfuncionalidad, no se volvieron, ojo, ni nada, nada, no dirigen un banco, ni una farmacia, realmente, entonces, y siguen con algo, que tiene que necesariamente, estar por fuera, lo cual es, simple, seguramente menor, porque el efecto, lo que el efecto del grupo, produce, y hay dos que siguen, que siguen consultando, que siguen, hay dos chicas, que siguen haciendo, una suerte de programa, podemos inscribirnos, y entonces, lo curioso, es como efectivamente, esta mujer muestra, muy claramente, que esta gente, está realmente, por fuera, de la posibilidad, de, de tener discernimiento, hasta un cierto punto, porque efectivamente, necesitan, de eso, para, tener una suerte, una suerte de existencia, y, seguramente, con respecto a esta mujer, está en un lugar, de menor consumo, de menor fragilidad, esta mujer consume cada vez más, está cada vez más frágil, está cada vez más, y, y tenía más años, que los demás, ella, le llevaba más o menos, 20 años a todos, con lo cual, tenía 20 años de carrera, encima de las patas, eso es mucho, 20 años drogándose. Si, definitivamente, eso del sentido de pertenencia, yo creo que, el, el gurú, por lo general, tiene que detectar eso, para que el grupo funcione, por eso yo pienso también, que no, no es que son locos, ellos, ellos en el fondo, saben lo que están haciendo, porque, él ya sabe, que el grupo de personas, que está a su alrededor, necesita, pertenecer a algo, y ella les provee eso, y a esa gente, están felices ahí, y no, no saldrían de ahí, bajo ningún concepto, de hecho, deben estar ahí todavía. yo te diría, hay grupos, hay grupos, fíjate que, estoy de acuerdo, en lo que dices, pero, tú tienes grupos, que están liderados, por paranoicos, por reales paranoicos, por reales psicóticos, la orden del templo del sol, por ejemplo, que, que se llevó muchas vidas, en Europa, un tipo que terminó, matando, no sé, eran 35 personas, que terminaron, todos acostados, en el suelo, habían todos tomado veneno, ese tipo de situaciones, se producen, en el mundo entero, permanentemente, y la mayor parte del tiempo, no se ve nada, no termina como esto, esto termina, en el desorden que termina, porque justamente, está basado, sobre el hecho, de consumir una droga, de consumir drogas, de manera, permanente y repetitiva, como una, manera, en realidad, de tratar de sostener, la falla, neurológica, sobre la cual están parados, eso hace, una cosa muy particular, que también, evidentemente, se puede reproducir, pero que no es lo mismo, que cuando está bien paranoico, que está la base, las cosas son muy distintas, existe el mismo tema, de no se puede rajar, el principio, de funcionamiento, porque, porque en cuanto lo rompes, pero eso lo decía, el Che Guevara, el Che Guevara decía, que durante la revolución, no se podía jugar a las cartas, no se podía acostar, con las compañeras, no se podía tomar alcohol, no se podía consumir drogas, absolutamente nada, entonces no quería, la menor rejebrajadura, en la idea del grupo, que tiene que funcionar, donde todo el mundo, pierde su identidad, para inscribirse, en el liderazgo del grupo, y en la acción del grupo, eso es el principio, básico, de la, de todo lo que son, los movimientos revolucionarios, de los años 70, es el Camus, cuando, ¿se acuerdan, el Camus, que cuenta la historia, el tipo que duda, cuando va a matar, que retoma, que retoma, eh, la escena, ustedes seguramente, se acuerdan, de Scarface, cuando el tipo, está con el otro, en el carro, y que el tipo, ve el niño, que dice, pero el niño, está el niño, está el niño, y que es lo mismo, entonces, esta gente, está en otra, en otra inestabilidad, y cuentan con, que lo digan, o no lo digan, están contando todos, con un aliado secreto, que es, lo único que trasciende, a lo largo, de toda la historia, y que es insostenible, hasta un cierto punto, para el que lo ve, y como se drogan, y se drogan, y se drogan, y se drogan, y siguen drogándose, y se meten más drogas, y son las 8 de la mañana, el tipo se está metiendo, y eso se lo vi, eso conozco gente, que traté gente, que vivía así, que comenzaba el día, con un litro de vodka, y un litro de joven, naranja mezclado, y era el desayuno, entonces, esa gente, se sostiene efectivamente así. La directora, ella decía, que ella se acercó a ese proyecto, por la curiosidad, que le daba a la gente, que sigue a Donald Trump, que son gente, que se basan, en teorías conspirativas, y se aferran, con una devoción, y que creen, todo lo que le dicen, esas personas, pero que al final, ella decía, son gente, que se perdieron, en esa grieta, que el estado, no le pudo dar, las respuestas, que su enfermedad mental, necesitaba, ella decía, porque ella, ella es del medio oeste, la gente a ella, está fundida, y yo veo, que hay muchísimo comportamiento, que son solamente, la respuesta, de una gente, que no ha sido tratada, es exactamente, es muy interesante, una mujer muy inteligente, en un cierto punto, yo estoy escribiendo, un libro hace un tiempo, y en Estados Unidos, en Norteamérica, la familia, la familia, ¿cómo se llama esto? Yo trabajé por los Rochel, todos los otros, los Rockefeller, los Rockefeller, la familia Rockefeller, en los años 50, se mete en la industria farmacéutica, y se mete en la industria de la salud, y hay un informe, que ellos piden, que es el informe Fleschner, el informe Fleschner, explica, en pocas palabras, que es imposible, tener un médico, que mire realmente, de manera holística, a sus pacientes, y que va a ser imposible, sostener la formación, de médicos, holísticos, para la cantidad de población, que va a ir progresando, en el mundo, y en Estados Unidos, y en Norteamérica, y termina entonces, con la formación médica total, de un médico, que puede pensar en, por qué te duele la rodilla, o que puede pensar en, por qué no duermes, o que tiene que pensar en, por qué estás ansioso, y dice, lo que vamos a formar, son médicos especialistas, con medicamentos específicos, para poder aliviar los síntomas, vamos a tratar de manera, sintomática, y únicamente sintomática, usted no duerme, no me importa por qué duerme, yo le doy un somnífero, usted tiene que dormir, para que duerma, ajá, a usted le doy la rodilla, yo le voy a dar pregabalina, para que usted no le doy la rodilla, pero, a mí no le doy la rodilla, una pastilla, no, con esto se le va el dolor, para todo, pero no cambian la base, dejan de, dejan de mirar la causa, la etiología, de lo que está pasando, así se llama en medicina, desaparece, porque es demasiado caro, porque nadie va a tener el tiempo, de hacer eso, ese es el puntapié inicial, para el consumo de drogas, como lo estamos viviendo, en el mundo, hoy, no es Pablo Escobar, que decidió que, Pablo Escobar, viene detrás, de esto, viene detrás, de la decisión, de la medicina, de decirle a la gente, que meterse drogas, en la cabeza, no es un problema, y que, por querer buscar, su auto, su propia automedicación, y mira, donde esta mujer, tiene razón, la psiquiatría mundial, hoy le está dando ketamina, a la gente, que está deprimida, porque no tienen, la menor idea, de lo que hicieron, ni de lo que está pasando, ni de lo que va a pasar, y entonces, porque, como la gente, se metía ketamina, pero vamos a darle ketamina, pero la gente, le encanta meterse hongos, pues vamos a darle hongos, vamos a darle marihuana, también, entonces, el nivel de estupidez, a nivel de lo que es, el saber humano, es tan enorme, en las decisiones, que están tomando, que efectivamente, sigue lo que esta mujer, está mostrando, y en eso es, no solamente, ella refleja, lo que le pasa, a la gente, que sigue a Trump, ella refleja, a lo que le está pasando, al sistema de salud americano, que tiene, no solamente miles, de muertos de sobredosis, que tiene, esta pobre gente, que está desviándose, como se está desviando, y que tiene tipos, sistemáticamente, que tienen este tipo de problemas, que terminan con una metalladora, entrando en un colegio, matando a 20, o 30, o 10, o 4, o 7, o los barrios de zombi, de gente, que está totalmente perdido, clase media, no el clásico, estereotipo, de la persona, de clase baja, o de etnias, distintas a la caucásica, por no decir, tú sabes, es una verdadera, epidemia, pero no solamente, el asunto de la medicina, fíjense, los esfuerzos, que hacen las familias, de la gente, que está en la secta, con ella, por tratar de rescatarlo, se ven con la pared, del sistema, judicial, o represivo, que dicen, no, ellos son mayores de edad, yo no me puedo meter en eso, discúlpenme, y doctor Phil, yo no, la paradoja, la paradoja, lo que esta mujer dice, es, y cuando traigo la medicina, aparece este papá, que tendría que ser doctor Phil, y se comporta como un imbécil, el tipo, lo último que hace, es decir, mire, aunque el tipo, evidentemente, no tiene una formación de psiquiatra, pero, de tratar de llevarla a algo, de siéntese, y no hace ese esfuerzo, no utiliza nada de su ángulo, de su poder, para tratar de, al contrario, crea más problemas, poner a este tipo, en la cosa de oposición, es muy interesante, desde ese punto de vista, de cómo esta mujer, está mostrando, cuál es, el derrotero, angustiante, de cómo esta gente, está viviendo, con cada vez menos, salud mental, dentro de todos, y que cada cual, haga lo que le parezca, por poco, que cuando tú te suicides, tú compres una marihuana, y me pagues el ITEVIS, por poco, que te tomes esto, con un medicamento, que yo te estoy dando, que sea un opiáceo, y que tú me pagues el ITEVIS, y que los dólares, no salgan de Estados Unidos, de la América, médica, que esto no sé, porque, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero, es, o marihuana, producida en Estados Unidos, o medicamentos, que son producidos, en Estados Unidos, se acabó el tráfico de heroína, no hay más tráfico de heroína, en el mundo, no hay más tráfico de heroína, ya no hay más tráfico de heroína, pasa eso, por ejemplo, en países como Holanda, Afganistán, ahí se jodió, totalmente, esos tipos de países, como Holanda, por ahí, que decidieron, pensaron que al legalizarlo todo, a sistematizarlo todo, lo del consumo, iba a evitar, delincuencia, que la gente robara por eso, que la gente matara por eso, porque, si tú lo que necesitas es eso, de nueve a cinco, tú puedes pasar a buscar, tu dosis correspondiente, y no va a haber ningún problema, no tiene que matar a nadie, pero a eso le ha traído un problema, de un turismo drogo, que ellos dicen, de gente que va de otros países, a darse su asunto correspondiente, que nunca ha probado eso, que tiene malas reacciones, y tú tienes los muchachitos, tirándose de los balcones, en una nota bastante alta, o sea que, es un problema complejo. Mira como ha cerrado, por ejemplo, en Nueva York, el monumento este, el Vessel, por el río Hudson, porque, al ser esto, una suerte como de balcones, que se van encontrando, es como un panal, sí, exactamente, la gente, la gente se estaba, haciendo fila para tirarse, entonces, sí, sí, es una locura, la importancia de traer al doctor, como experto en el tema, porque, ahora uno ver ese documental, y uno ve ese caos, en el que viven estas personas, y uno no entiende, uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Porque uno ha visto, por ejemplo, yo pensé, cuando vi este documental, que, habíamos visto un documental, llamado, Wild Wild Country, que es sobre la historia, de Bhagwan, que él hizo algo parecido, pero queda reivindicado, frente a estas personas, porque él planteó una sociedad, donde cada quien, con sus habilidades, aportaba, incluso compraron unos terrenos, hicieron las casas, tenía como cierto sentido, incluso yo decía, oye, yo me retracto, porque yo habría, yo habría entrado en esa sociedad, que planteó Bhagwan, pero esto no, esto es un caos absoluto, y entonces, entra el tema que usted dice, es verdad que vivían drogados, las 24 horas de la vida, a diferencia del de Bhagwan, totalmente, por eso yo, exacto, está el tema, del consumo, de estupefacientes, pero yo le agregaría también, el tema, de las redes sociales, esa otra cosa, yo creo que también, influye, no a ese nivel, no hay financiamiento, sin redes sociales, pero no a ese nivel, con el consumo de estupefacientes, por supuesto que no, pero, yo creo que ese es un ingrediente, que influye mucho, porque con Bhagwan, no había redes sociales, con el locazo de David Koresh, que para mí ese sí estaba loco, de verdad, bueno, mira cómo terminaron, ¿cómo se llama? Los niños de Dios, los Davidianos, los Davidianos, esos sí estaban locos, de verdad, y él sí estaba loco, de verdad, y Jim Brown, bueno, también lo sabemos, pero no había ese ingrediente, de redes sociales, entonces, estas personas, tenían una mezcla, de cosas, de Maco con Kakata, en su constitución filosófica, además, que, oye, ni siquiera el colombiano, ¿cómo se llama? El Samael, ni siquiera Samael, Samael era, Samael era Gandhi, delante de ese tipo. Todo el mundo reivindicado, frente a esta persona. No, pero que todo empezó, porque en una conversación, de esa infinita, de películas, y de cosas que uno ve, yo le digo a un muchacho, pero que hay un documental, de una muchacha, que ella dice, que Robbie Williams, le da mensaje, y que no solamente, Robbie Williams, Marilyn Monroe, y toda esa gente, David Bowie, David Bowie, o sea, los galácticos, le daban a ella, información, de David Bowie, no, claro, no, y si a mí, se me va a aparecer una gente, si se me aparece David Bowie, amén, claro que sí, lo que tú digas, y tú dices, y yo digo, pero será que es porque uno está consciente, y no drogado, que uno dice, pero cómo es que tú, estás en un grupo, o sea, si tú le dices a tu mamá, yo estoy en un grupo, que hay una chamaca, que ella dice, que ella habla con David Bowie, que ella habla con David Bowie, y Robbie Williams, y que todo eso, mi mamá habla, yo le diga a Mork, ah, cómo va a ser, pues no murió, pero muchachos, pero ¿y cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser? Y es como, todo es como muy absurdo, y sin sentido, y yo recuerdo, que cuando nosotros hablábamos, de los tipos de gentileza, que también es una película, que se la vamos a indicar, sí, le vamos a recetar esa cosa, hablábamos en el episodio, que trata sobre las sectas también, que hay algo dedicado a eso, y es que, es sorprendente, o no sé si usted no puede explicar, por qué el sexo es tan primordial, ¿por qué esos gurus se necesitan? Tanto. No sé si tenía tanto. No sé si necesita, pero siempre hay una connotación, de que hay que acotarse con el líder. Sí, en general, hay un principio, y es más bien un principio de exclusión, es un principio de Giorgio Agamben, es un filósofo italiano que trabaja sobre eso, mucho, que es el principio de excepción, y que en realidad, se confirmó, se confirma sobre todo, durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, entonces, es un, como ustedes dicen, un movimiento burgués, en el cual se derroca al rey, que era una persona que tenía derecho de vida y de muerte sobre todo el mundo, y lo que se logra, y es extremadamente complejo de lograr, es que el movimiento es tan perfecto, que se convierte en que todo el mundo, tiene derecho de muerte y de vida sobre todo el mundo. y eso se llama la terror en francés, lo que viene después, inmediatamente después de la Revolución Francesa, en el cual se dice, acéfalos, aquí no hay nadie, que es, todo el mundo tiene derecho sobre todo el mundo, y el primero que va a perder la cabeza, eres tú, que es lo contrario, ese movimiento lleva al terror, que es que cuando un Estado, por ejemplo, es acéfalo, y no hay alguien que sea inatacable, que no se pueda cuestionar, que no se lo pueda hacer un juicio, que no se lo pueda llevar delante de un presidente, ese tipo que es el presidente de la República, es la persona que representa el poder ejecutivo, cuando eso no está estructurado, de esa manera es imposible ordenar un Estado, no se puede ordenar, tiene que haber alguien que está en estado de excepción, entonces, en general lo que esta gente tiene, es, la filia sexual viene muy al inicio del consumo de drogas, cuando el consumo de drogas es, la gente consume, por ejemplo, afetaminas, y que empieza con, la gente que empieza teniendo el sexo con cannabis, que empieza sintiendo guapim, y que sienten cosas, el beso de Dios, el beso de Dios, bueno, tanto lejos no fui, pero también, seguramente es muy interesante, pero, eh, ese tema de, de poder tener la disociación, mientras están haciendo el amor, y todo lo demás, o la sensación, que eventualmente pueden tener con cocaína, que, que es todo lo contrario, por ejemplo, para un hombre, a lo que puede ser una erección, porque es un vaso constrictor, entonces hay menos sangre, que llega a la verga, entonces, claro, sí, bueno, efectivamente, es lo que pasa, y sin embargo, hombres que consumen cocaína, y que, y la cocaína es la única droga, que lleva a los hombres al transexualismo, de manera sistemática, el, el, el tipo que se convierte, tanto es así, que todas, todos los, los, los travestis de Buenos Aires, todos tienen cocaína encima de ellos, porque saben que lo van a vender, que en la noche, van a encontrar, algún tarado va a venir, y no tiene cocaína, claro, tomo equipo, y le venden al precio que ellos quieren, porque los tipos están, entonces, en realidad, el, el hecho de tener una, una sexualidad muy abundante, eso es únicamente en el, en el inicio del consumo, lo que viene después, es más bien, diría yo, eh, algo que tiene que ver con este estado de excepción, donde, efectivamente, el líder se tiene que permitir, y se puede permitir cosas, que todo lo demás, no se pueden permitir, y, y eso es sistemáticamente así, y, y pasa con respecto al sexo, como pasa con respecto a otras cosas, esta mujer tenía crisis de nervios, al final, ustedes lo veían como eso, va apareciendo cada vez más, que no, que no se la sostienen a nadie, es únicamente ella que tiene, y al contrario, los demás, todos aparecen, extremadamente dóciles, todo el tiempo. Y, y dígame esto, el, en un momento dado, la, esta, esta líder del culto, ¿no? La madre, Amy Carlson, Amy Carlson, exacto, se llamaba ella, Amy Carlson, pues, como bien hablábamos ahorita, ella, de repente, acude a su familia, es un grito, como un grito de desesperación, un grito de ayuda, aunque, decía, no, no, yo no vuelvo, yo no quiero volver, pero, de repente, sí llamaba a su familia, y la familia viene, en un momento, cuando viene, en un momento, doctor Phil, vuelve, exactamente, y lo llevan al programa, del doctor, doctor Phil, le llama, pero, dice la hermana de ella, no, pero, esto no, yo pensaba que esto iba a ser, de ayuda, no, no, lo que hicieron fue, joder, o sea, joder el encuentro, sí, sí, porque, lo que hicieron fue, empezar a cuestionarla, empezar a cuestionarla, la secta, y a ridiculizar, y a ridiculizar, entonces, yo, ese tipo de, o sea, lo que yo hablo de eso, no, lo que digo, este tipo de solución mediática, como, como jode más las cosas, es imposible, es imposible, agarrar a una mujer como esta, y razonarla, en ese estado, y ahí estaba azul, cuando eso, estaba azul, estaba entre medio, de todo su cohorte, entonces, hacerla hablar, en esas condiciones, evidentemente, con cámaras, únicamente los americanos, pueden pensar en una cosa tan, digo, un médico, cualquier médico del mundo, se niega, a hacer una cosa como esa, diría, espérate, esto no puede ser, el doctor Phil, dice, yo tenía esta mañana, una reunión, en la cual, me estaba pidiendo, que yo filmase, antes y después, pacientes, sin realmente, ponerlo arriba, y son cosas, pero eso en privado, muy en privado, simplemente, para poder decir, mira como estaban, y mira como progresan, esto es imposible, es totalmente imposible, pero, en Estados Unidos, en la Norte América, la medicina es otra cosa, es una, hace publicidad médica, es un mercado, sí, es un mercado total, es un comercio, como cualquier otro, yo creo que lo que, lo que a mí más me impacta, de estos documentales, y me gustaría, preguntárselo al doctor, es, estas personas, que se reúnen, que, que es lo, que es la necesidad, que tiene el ser humano, de, como de ser parte de algo, porque eso es tan fuerte, somos gregarios, sí, es un principio identitario, la gente busca identidad, evidentemente, y estamos hablando de gente, que seguramente, como, como conocemos la historia de ella, no conocemos también, la historia de todos los demás, no tan bien, hay pequeños, pinceladas de uno, pinceladas del otro, pero muy probablemente, y, y en eso, me parece que, el, el, el documental, es ejemplar, cuando muestran al primer, Padre de Dios, que, de manera muy articulada, simplemente dice, mire, yo me puedo drogar, pero yo no estoy, no estoy, no estoy loco, no estoy, que no están locos, yo no voy a entrar en esta irrealidad, no puedo sostener, esta irrealidad, que ustedes están sosteniendo, porque no la necesita, porque, porque realmente no la necesita, entonces, como no la necesita, no está a ese punto, deshumanizado del mismo, alienado, para decirlo de cierta manera, los otros están, en un estado de necesidad, y efectivamente, buscan un grupo, evidentemente, buscan un grupo, seguramente, desesperadamente. Y hubo una que, una chica, que, llamó a su madre, no recuerdo, en qué circunstancia, pero llama a su madre, y le dice, ven a buscarme. Ah, sí, Inclusive, y tenía reflejos, como gente que decía, pero si tú llamas, que la, lo que le decía, y que era falso, lo que decía, esta señora, en el estado en el cual estaba, diciendo, le dice, si tú llamas a tu madre, tu madre vendría, y la típica, mi madre vendría, y dice, yo no tengo eso, y es mentira, porque eso sí lo tenía, pero la madre no vino, en un momento, porque no se animó, porque tuvo miedo, y eso habla de la madre, porque, me pregúntense ustedes, si estuviese en la situación, de la madre, si no hubiese ido, a pesar del miedo. Sí, yo me lo pregunté, todo el tiempo. Y habla de ella también, hay algo ahí. Hay algo, porque, mi madre va donde sea, yo me lo pregunté, y se sobrepone al miedo, que pueda tener, mi mamá va, mi mamá no va a tener miedo, pero no te volviste, mi mamá no va a tener miedo, aunque sea bien, aunque sea igual, aunque a la parte ya va, a la parte ya va, pero nosotros, pero nosotros, nosotros como latinos, no entendemos, esa cosa, porque la hermana, de la, de Amy, dice en un momento, que ella la llama, y que cuando ella la llamó, ella le dice, tú quieres que yo vaya con la policía, o con ambulancia, y ella le dice, no, 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 yo te llamé para hablar contigo, para qué sé yo qué, o sea, y yo creo que a uno, como que le cuesta también un poquito, entender, como que tú tienes un hermano tuyo, que se está metiendo una cosa, que tú le estás viendo azul, porque es una cosa increíble, o sea, ella se está metiendo plata coloidal, que yo, yo ni sabía que era, y digo yo, pero como la gente se bebe plata, que es eso, para que no debe, se meten metales, sí, y luego tienes, y tienes lo contrario, tienes toda una cantidad de gente, reales, paranoicos, que a mí me pasó de tener uno, que yo he dado a mi consulta, hace muchos años en Francia, no fue aquí, entonces, lo puedo decir, y él estaba convencido, que estaba intoxicado con metales pesados, y que efectivamente los metales, y hay toda una, hay toda esta gente que está con la cosa conspiracional, el tema de los, un poquitito con los, con el que cité clorito de, qué sé yo, cuánto, no, pero el doctor Torres de la Paz, tú lo llegaste a conocer, el doctor Torres de la Paz, él tenía su teoría de medicina natural, que la mayoría de las enfermedades, era por intoxicación de metales, exactamente, y eso fue, no fue aquí, fue mundial, esto es, y entonces viene y te explica que tienes, y esto que tiene zinc, pero que tiene plomo, pero que le vio, y tiene gente que detrás, que le hace a nadie, entonces, claro, se presta la realidad, es mucho más, como decía, tiene que decir que no, 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 no hace falta ir a buscar, no sé si era Fellini, que decía que no hace falta, que la realidad era suficiente, que no había, era simplemente contar la realidad, historia, ahí estaba todo, wow, porque todo eso es real, y son cosas que, yo todavía, yo lo estoy, yo lo estoy, es insostenible, es realmente insostenible, y luego, fíjate, yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo lo vi, evidentemente, como no tenemos mucho tiempo, un episodio detrás del otro, tú no lo puedes dejar de ver, también lo vi uno detrás del otro, también lo vi uno detrás del otro, quién pudiese ver el primero, e ir a buscar el segundo, quién pudo ver el primero y el segundo, e insiste en ir a ver el tercero, si no tiene que verlo, entiendes, porque es, es tan angustiante, no, yo, es verdad, al tercero, para ver el tercero, yo lo pensé, el enlace de ella, que tuve que ellos andan, ese trajinar con ese cadáver, que le miden la frecuencia, digo yo, tiene que tener la frecuencia alta, por toda esa plata, que se ha metido esa mujer, tiene que tener, tiene que estar corriendo, ella tiene que prender un carro, mira aquí una muestra, de que ella, es una muestra, de que ella, y yo, de la frecuencia alta, está viva, ellos mismos tratando de convencerse, no sé, es como un instinto, ellos creían en naves espaciales, entonces recuerda, que la forma de las nubes, ellos decían, esto es una nave, mira esta nave espacial aquí, mira esta otra nave espacial, recuerdan eso, para ellos las nubes, son naves espaciales, que cuando, acabo el momento, cuando la realidad, si tú quieres, lo que pasa en las situaciones, neurodivergencias, es que hay, hay cosas, que el ser humano, hace fácilmente, sin siquiera darse cuenta, de la complejidad, de lo que está haciendo, que de repente, no les funciona, yo tengo un paciente, que el otro día, una señora, lo acusó, una colega, que tendría que ser, un poquito más cuidadosa, de, lo acusó, de, tener un TOC, porque este niño, que tiene Down, anda paseando, de un lugar, desde su casa, a un lugar, donde está alojado, tres días por semana, con un montón, de bártulos, ¿cierto? entonces, anda con, pero bártulos, que tienen, hojas, que cuando él, puede escribir, ¿no? Los lápices, y tal cosa, y, entonces, yo dije, mire, no, yo no creo que este hombre, tenga realmente, de ninguna manera, un TOC, esto no tiene que ver con eso, este hombre tiene, por la situación que tiene, neurodivergencia real, una dificultad, a vivir con la abstracción, de lo que tiene en su casa, dejarlo ahí, y salir, y sentirse igual, el mismo, tan el mismo como es, porque él sabe, todo lo que tiene en la casa, y que se puede ir a otro lugar, y sentarse ahí, pasar unos días con los amigos, y que no le hace falta todo eso, va con dos o tres cosas, y ya, como podía hacerlo yo, y uno ir con lo mínimo, y por ahí, a veces, uno viaja y lleva un libro de más, y siente que lo paseó para nada, pues, es, este hombre no puede procesar, dentro de su cabeza, es algo que tiene que resolver, en la realidad, y perturba la realidad, en su funcionamiento, y aparece esta señora, que es la que se ocupa del lugar, que le hace una escena, como si el tipo hubiese tenido un muerto, justamente, y lo único que trajo, son un par de bultos más, que en vez de traer uno, trajo dos o tres, se acabó, no es que trajo un camión, entonces, esta gente, tiene el mismo estatuto, de relación con la realidad, que este hombre, y es eso, lo curioso es, efectivamente, viven, en realidad, es totalmente, asincrónicas, donde algunos elementos, como, ah, mira la nave, pero, no hay ninguna nave, es imposible, entonces, empiezan a identificar cosas, que más o menos, pueden compartir, pero la base de realidad, en la cual está, está totalmente, truncada, uno puede ser oxidada, derruida, cayéndose, no se sostiene, nosotros tenemos que nos guste o no nos guste, ahí donde Lacan decía, todo el mundo delira, todo el mundo delira, pero, hay una base, que no podemos negar, que es, efectivamente, donde ponemos la puerta, donde ponemos el muro, donde, nos podemos equivocar, y darnos la cabeza contra el muro, no viendo la puerta, pero, al cabo de un momento, si la puerta está, no vamos para la puerta, pero sabemos que la puerta está ahí, y una jirafa es una jirafa, y un semáforo es un semáforo, esta gente, tiene con la realidad, un estatuto, la realidad tiene para ellos, es un estatuto, totalmente distinto, de que tiene para nosotros, porque tiene que negociar afuera, cosas que no pueden negociar adentro, nosotros tenemos la capacidad, de negociar adentro, casi todo, hasta la pérdida de un hijo, hasta la pérdida de la gente, que nos hizo crecer y vivir, hasta lo que sea, mucho más allá de lo que pensamos, hasta pasamos la guerra, y volvemos, y lo digerimos, pasamos la pandemia, y lo digerimos, y nos olvidamos inmediatamente, lo más rápido que podemos, nos olvidemos cada día, de hecho, que nos vamos a morir, esta gente tiene con la realidad, una cosa totalmente distinta, y es eso que tiene esta mujer, desde el principio, cuando empieza con el tema de, su peso, y su bulimia, y su anorexia, es exactamente eso, ya tiene en ese momento, este principio, en el cual, hay cosas que no puede negociar, y que tiene que negociar de otra manera, y toma el camino de las drogas, para tratar de negociarlo, haciendo de la realidad, ya una proyección, totalmente loca, seguramente, bueno, doctor Mario Sánchez, ha estado con nosotros, recuerden, está en HBO, Love Has Won, de Hannah Olson, el culto, de la madre de Dios, muy interesante documental, tenganle paciencia, porque es muy bueno, es muy interesante, gracias doctor, un placer, con ustedes un placer, Level No tem, de la madre de Dios, la madre de Dios, total a la madre de Mor反, la madre de Dios,